A partir del año 2007, la Estrella está recibiendo un fuerte desarrollo urbanístico, tanto en vías como en construcciones comerciales privadas. También en sus inmediaciones se construirá una nueva terminal de transporte que servirá a todo el sur del Valle de Aburrá. Los mayores atractivos de la Estrella, oficialmente Nuestra Señora del Rosario de la Estrella, son los rurales, a pesar de tener un desarrollo básicamente urbano. Sus quebradas, cascadas y paisajes son los lugares que despiertan el más alto interés de nosotros los visitantes. Barbosa es una excelente opción para quienes les gusta disfrutar de un día de sol, pues es reconocido por ser el hogar tanto de los charcos de Dos Quebradas y Santa Rosa como del popular Parque de las Aguas. Con una variada oferta gastronómica, actividades de esparcimiento y programación cultural, se convierte en un excelente plan para salir a tardear un fin de semana. Adicionalmente, gracias a la celebración de las fiestas de la piña, Barbosa es conocido como el distrito con sabor a piña, un apelativo que no deja dudas sobre la importancia de esta fruta tropical para la economía del municipio. Visitar Caldas es sentir la verdadera esencia de un pueblo antioqueño. Se destaca la industria de la locería, la madera y la mecánica. En la localidad también existe un pequeño número de plantaciones de plátano y yuca. Los caldeños celebran las fiestas del Aguacero en la segunda semana de octubre. Esta es la fiesta más reconocida del municipio. Pero, ¿del Aguacero? Así es. Curiosamente se apoda Cielo Roto, porque goza de lluvias abundantes durante todo el año. Caldas cuenta con diversos senderos para la práctica de deportes extremos y es por eso que si eres amante del ecoturismo, te aconsejo visitar también el Alto de la Romera. Allí puedes encontrar cascadas, charcos y cientos de especies de flora que te sorprenderán. Un pueblo encantador que se proyecta como el municipio modelo de Colombia, además de ser el más pequeño del país. Su gran cercanía a la ciudad de Medellín, su ambiente, gente amable y la diversidad de planes que puedes hacer, lo hacen apetecido no solo fuera del país y de los extranjeros, sino por nosotros los antioqueños que quisiéramos visitarlo cada fin de semana. Gracias a su desarrollo infraestructural y transformación dentro del casco urbano, este se rodea de santuarios de gran biodiversidad, garantizando un magnífico contraste con la naturaleza. Quienes llegamos a Sabaneta, no nos perdemos por nada del mundo de un delicioso buñuelo. Aquí te encontrarás el buñuelo de mayor tamaño parecido al de un balón de fútbol, lo cual es muy novedoso. Denominado Itagüí, ciudad resiliente, posee una riqueza expresada en las manifestaciones culturales y comunitarias, caracterizada por la pujanza de los habitantes, con la que han podido superar periodos muy permeados por la violencia. De allí, la pertinencia a hablar de Itagüí, ciudad resiliente, ya que el territorio ha sabido sobrellevar los hechos del pasado para convertirse en una ciudad de oportunidades. Para llegar es muy fácil, solo tienes que tomar el metro en sentido sur hacia la estrella y te bajas en la estación Itagüí, sencillo. Cuenta con importantes hallazgos arqueológicos, bienes patrimoniales y también lugares naturales como el corregimiento El Manzanillo. Envigado se destaca por ser el municipio colombiano con mejor calidad de vida. Su constante crecimiento, sus atractivos turísticos, personajes ilustres de la cultura y las artes lo hacen un lugar único para visitar. Uno de los lugares que debes conocer sí o sí es el Parque Ecoturístico Ensalado, donde puedes realizar diferentes actividades de aventura, deporte y recreación. Ideal para disfrutar y a la misma vez cuidar el medio ambiente. ¡Gracias! 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 Medellín Medellín es la segunda ciudad en importancia en Colombia, capital del departamento de Antioquia. Su temperatura promedio es de 24 grados centígrados. La ciudad está situada en el centro del Valle de Aburrá, en la cordillera central y es atravesada de sur a norte por el río Aburrá-Medellín. Se destaca por la amabilidad de su gente, su deliciosa comida y ese encanto paisa que enamora a los visitantes. Los lugares recomendados para visitar son bastantes, pero les recomiendo el Parque Arbí, Pueblito Paisa, Museo del Castillo, la Comuna 13, Parque Explora, Jardín Botánico, Parque de los Pes Descalzos, Planetario, Parque de los Deseos, Parque de Río, Parque Lleras, Parques del Río, entre otros. El nombre de Girardota fue dado en honor al prócer de la independencia, coronel Atanasio Girardot. Este municipio en los últimos años se ha visto permeado por la presencia de industrias que se han asentado en el territorio, lo que ha transformado la vocación económica de algunos de sus habitantes. Trucheras, trapiches paneleros, cascadas, rutas ecológicas, la cuenca hidrográfica La Utega y las vertientes oriental y occidental, además de las pistas aptas para la práctica de deportes a motor, hacen parte de los atractivos que esperan a nosotros los visitantes. Llega la Semana Santa y con ello Girardota se convierte en uno de los municipios más visitados de Antioquia. Miles de turistas, religiosos y devotos del Señor Caído realizan la peregrinación desde diferentes lugares del departamento hasta el municipio en busca de consuelo, perdón y misericordia. Municipio también conocido como fundadora de pueblos por su legado histórico en la zona, representado en la Iglesia Nuestra Señora de San Juan de la Tesajera, lugar donde se ofició la primera misa católica en el Valle de Aburrá el 8 de septiembre de 1541. En el mes de julio se celebran las Fiestas de la Naranja, dentro de sus principales atractivos cuenta con la unidad deportiva Cristo Rey ideal para ir y realizar actividades deportivas o disfrutar del aire libre, además del parque recreativo con fama de las ballenitas. Música 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 Música